Miguel Alemán, Tamaulipas. Militares y policías estatales de fuerza Tamaulipas se enfrentaron esta tarde del domingo contra un grupo de hombres armados, en una balacera y persecución que convirtió en campo de batalla la zona centro del municipio de Miguel Alemán. Los reportes preliminares extraoficiales señalan que en el incidente, registrado después del mediodía en el bulevar Miguel Alemán, varios civiles habrían sido abatidos y otros alcanzaron a darse a la fuga. Las imágenes del enfrentamiento muestran los retenes de seguridad instalados por elementos del Ejército y Fuerza Tamaulipas en la zona de la emergencia para salvaguardar la integridad de la población. Se estima que en las próximas horas las autoridades emitan un pronunciamiento sobre el balance oficial de los hechos. El Ejército y el Ejército y el Ejército, la contaminación de los hechos. bueno bueno Gracias por ver el video.